Hola, mi nombre es Morgan Doren. Soy un asesor de ganadería y recursos naturales con extensión cooperativa de la Universidad de California. Este entrenamiento es una parte de pasear para condado de Napa. Voy a cubrir la preparación para desastres, para operaciones ganaderas comerciales, aunque el enfoque es en operaciones ganaderas, hay mucha información que aplica a todos los tipos de operaciones agrícolas. Bueno, y el propósito de esta presentación es apoyarles en planificar adelante para asegurar su seguridad y eficiencia durante una emergencia. Y los tópicos que voy a cubrir son cosas que hacer muy adelante, cosas que hacer al comienzo de la temporada de incendios, que es el fin de abril o comienzo de mayo, y también cosas que hacer durante un incidente de incendio. Y empecemos con las cosas que hacer muy adelante. Y quiero empezar con el sistema de agua para ganados, porque el agua es muy importante para los ganados. Y quiere que durante un incendio, un incidente, que los sistemas de agua continúan a funcionar, para que no está gastando su tiempo buscando agua para los ganados. Y puede poder construir estos sistemas de materiales resistentes al fuego y calor. Y hay que evitar tanques y tuberías de plástico que pueden quemar o derretir. También es importante sacar la vegetación alrededor de estos sistemas de agua, incluyendo sistemas de bombeo que tienen por el rancho. Otra cosa muy importante para los ganados es el alimento. Puede mantener o es bueno mantener una cantidad de alimento, como heno, en un sitio seguro y protegido de incendios para socionar los ganados por 5 a 10 días. Tengo información aquí para calcular la cantidad de alimento que van a necesitar. Una vaca lactante que pesa un mil de libras o un tenero de 900 libras o 5 borregos ovejas consumen aproximadamente 26 libras de alimento seco diario, pero esto es sin considerar los desechos. Ya sabemos que cuando damos comida a los animales no consumen todo, pisan un poco y no comen todo. Entonces es mejor compilar 30 libras por vaca por día. Otras cosas que hacer muy adelante son hacer zonas seguras sin vegetación para los ganados. Sabemos que durante un incendios que no va avanzando rápidamente, los ganados saben caminar alrededor del incendio y buscar caminos seguros y buscar zonas seguras sin vegetación. También es muy importante identificar zonas seguras para personas, para la gente que para usted y también las personas que le están ayudando. También quieren conseguir su base ARC y hacer copias de estos documentos para las personas que las necesitan. También hay que hacer copias de estos documentos para las personas que las necesitan. También hay que hacer listas de empaque y mantener copias de estas listas en la casa y también en el vehículo. Puede hacer una lista de cosas personales, también una lista de cosas de trabajo y ganado. Y tengo un ejemplo de una lista de empaque de cosas personales y hay que pensar que no van a estar en la casa por algunos días. Por eso es mejor tener suficiente agua de beber, comida, medicamentos personales, lentes, gafas, ropa, botas, zapatos, una linterna o faro, cosas para escribir y documentos de seguro. Es posible que va a perder su casa durante un incendio. Por eso quiere tener sus documentos de seguro. Su teléfono celular y también los cargadores, pilas, bloqueador solar, gotas para los ojos, por el dolor que causa el humo, mascarillas N25, guantes. Puede ser guantes de cuero para trabajar, también guantes de látex para tratar los animales. También una lista de contactos de emergencia, como el número para el departamento del aguacil, el cuerpo de bombero, el departamento de agricultura y también la oficina de servicios de emergencia. Y aquí tengo una lista de suministros de trabajo para la camioneta y también ganado. Quiere un botiquín de primeros agilios, unas ruedas de repuesto y herramientas. Este extintor de incendios, una navaja o una navaja multiusos. Pinza multipropósito para alambre, para preparar una cerca o cortar una cerca. Una cenzala corto perno, por si acaso que necesite cortar un candado o cadena de un portón. Una pala, guantes, mascarillas N95 para usted y también para la gente que le está ayudando. Una motosierra, por si acaso que hay árboles o ramas de árboles que han caído cruzando un camino de exceso. También quiere cadenas para arrastrar estos árboles o ramas. Mapas del rancho de papel. Y digo de papel porque estamos acostumbrados a usar mapas en nuestros teléfonos. Puede ser que los teléfonos no van a funcionar durante un incidente. Por eso quieren mapas de papel con zonas seguras identificadas y también salidas de escape identificadas en el mapa. Hay que hacer copias para dar a todas las personas que le están ayudando para que entiendan dónde están las zonas de seguridad y también salidas de escape. También documentos de pasear. Y hablando de salud animal. Quieren tener agujas y jeringuillas para administrar antibióticos o medicamentos para aliviar el dolor por si acaso que hay una quemadura que necesita tratar un animal. Y también herramientas para eutanasia como un fusil y solas. Ahora, cosas que hacer al comienzo de la temporada de incendios. Quieren identificar su equipo de personas o empleados quienes necesitan estar disponibles durante un incidente para que van a asistirles durante estos incidentes. Y hay que informar, informar cada persona con tiempo de su tarea, de sus responsabilidades durante un incidente. Es mejor encargar una persona con agua para ganado, otra persona para alimento para ganado, otra persona encargar una persona con comunicaciones para el equipo durante el tiempo adentro de una zona inactivada. También hay que dar a personas apropiadas una copia de pasear. Y también es un buen tiempo identificar personas con camionetas o camiones con remoques ganaderos por si acaso que necesita evacuar los ganados. También es bueno tener corales portátiles ya identificados y listos para evacuar los ganados. Puede ser que un coral en el rancho de madera está quemados o tienen los animales en el lugar del rancho donde no hay un coral y necesita evacuarlos. Bueno, ahora cosas que hacer durante un incidente de incendio primeramente quiere obtener el estado actual o las condiciones de los riesgos como la calidad de aire. La ubicación del incendio, también la dirección que va el incendio, la dirección del viento y en cuál dirección va a ser el viento después de algunas horas. También el tipo de combustible que hay en el área y hay que usar esta información para hacer un plan de seguridad para este sitio en este día. Hay que informar todo su equipo de este plan como cuáles son las comunicaciones, rutas de acceso, salida de escape y dónde están las zonas de seguridad. Cada persona debe entender perfectamente cuáles son los elementos de seguridad. También hay que informar a los empleados que el trabajo dentro de una zona de evacuación es opcional y deben entender los riesgos que hay. También es bueno identificar sitios donde se pueden llevar canados evacuados. Puede ser un rancho privado que está lejos o fuera de la zona de riesgo del incidente o refugios de emergencia establecidos por el candado. Y hay que estar listo para sacrificar ganado o herido que no van a sobrevivir o no van a recibir cuidado en tiempo. Y aquí tengo un documento. Es como una guía a cómo hacer la eutanasia humanitaria. Voy a clic aquí. Y aquí está. Bueno, título Procedimientos para la eutanasia humanitaria. Y puede buscar este título por Google para encontrar este documento. Y este documento tiene buena información de la eutanasia, cómo usar una arma y también a dónde tienen que poner la bala. Una vaca, la ubicación de la bala y también la dirección de la bala. Es para ganado y también bovino y también ganado caprino, ovino, porque es un poco diferente por cada especie. Bueno. También es mejor saber dónde se encuentra el centro de operaciones de emergencia del candado para el incidente. Porque este centro es una fuente de información sobre las condiciones, ubicación del incendio. También cuáles las condiciones durante la duración del día. Y puede usar esta información para hacer un plan de seguridad. Y estos departamentos del candado tienen información sobre el centro de operaciones de emergencia del departamento de Alguacil, la oficina de servicios de emergencia y también el departamento de agricultura. Bueno, esto es todo y espero que no haya ningún incidente, pero sería mejor tener un plan disponible por si acaso. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.